¿Cuáles son los sucesos ocurridos aquí en la provincia de Obrador? Mire, sí, el día de ayer, lunes, a horas 11, la policía tomó conocimiento que delincuentes habían ingresado a la comercial electa, pero habían ingresado por una cevichería que está ubicada en Morales Bermúdez, y han ingresado por ese local, y de ahí, en esa parte posterior, es el local con linda con el centro comercial, y han hecho un forado de 60 centímetros por 70, y por ahí han ingresado delincuentes en horas de la noche, y en la madrugada han trabajado, han hecho ese forado, y han ingresado al local de la Electra, y se han sustraído o robado equipos celulares, de varios stands, de Movistar, de Claro y de Enten. El día de hoy están acá los representantes para formalizar su denuncia, en razón de que los inventarios que ellos llevaban han sido verificados, y hasta ahora estamos esperando que se precisen los montos y la cantidad de celulares que han sido sustraídos. ¡Gracias!